Preguntas que no te dejan dormir. Cuando una persona te dice que no le hagas caso y no le haces caso, ¿estás haciéndole caso? Primero hay que saber la definición de caso, pero en resumen no le estarías haciendo caso. Si se cae el jabón, ¿se sucia el jabón o se limpia el suelo? Pasan las dos cosas, pero el piso en sí sería manchado por el jabón, así que sería como que una mancha, pero limpia. ¿Sabías que no puedes estornudar con los ojos abiertos? Esto me recuerda a un video que vi por internet que decía que si estornudabas con los ojos abiertos, tus ojos se salían. Desde ese momento nunca intenté estornudar con los ojos abiertos. No lo hagan. No se vive una vez, se muere una sola vez. Bueno, depende de tu creencia, porque eso se puede vivir y morir más de una vez. Gente sin cultura, no conocen a Roberto. Y la última pregunta es... ¿Somos los únicos en el universo? No.